El mensaje a los colombianos. Les pido que se vean en el espejo de Venezuela. Yo estuve al lado de Carlos Andrés Pérez como gobernador de Caracas tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre del año 1992. Junto al presidente de Venezuela enfrenté los golpes de Estado y estuve con él en Miraflores el 20 de mayo de 1993 cuando se produjo el linchamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recuerdo que me dijo no lo lamento por mí lo que me da pesar es lo que viene por Venezuela y por eso le digo a los colombianos no es Uribe Uribe es el pretexto. El presidente Uribe es simplemente la cabeza que están sacrificando pero la presa que están buscando esta alianza del foro de Sao Paulo que es el que está linchando al presidente Uribe es cargarse la democracia de Colombia. Esa democracia que defendió el presidente Pastrana con el plan Colombia. Esa democracia por la que se entregó en cuerpo, alma y corazón el presidente Uribe. No le perdonan que haya derrotado la narco guerrilla. No le perdonan que haya reducido los secuestros, los asesinatos, que haya puesto a crecer la economía colombiana, que haya bajado la inflación, que haya creado empleo, creado paz a los colombianos. Por eso esta alianza del mal que no pudo alcanzar el poder desde las guerrillas ahora usa el poder financiero del tráfico, de los secuestros, de la violencia, de las movilizaciones callejeras bajo el disfraz del progresismo para tratar de liquidar las instituciones de Colombia. Presidente Duque, convoque a la comunidad internacional, convoque a los colombianos. Estaremos con usted. La paz de Colombia es también la paz de Venezuela. Que Dios bendiga al pueblo colombiano.